Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones que nos han hecho posible que estemos aquí hoy, especialmente al Ayuntamiento de Alcalá de la Real, que bueno, teniendo en cuenta las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo, pues ha querido seguir manteniendo la posibilidad de estar de forma presencial aquí. También quiero agradecer a Hispania Nostra la invitación que me ha hecho a participar y comentar que fue precisamente en otras jornadas en las que yo estuve hace años, donde Aurea de la Morena comentaba la importancia que tienen las mujeres anónimas que han estado cuidando el patrimonio, pues limpiando, haciendo visitas guiadas, lo comentábamos antes en la hora del café, cuando tú vas allí y bueno, pues de manera generosa, hay mujeres que avisan si se ha roto una en cristal, si hay una rienda en una pared, si ha habido algún acto de vandalismo y bueno, pues ha habido intervenciones a lo mejor extremas excesivas en las que en la limpieza, pues se han llevado parte de las decoraciones, pero sin duda estas mujeres han colaborado a la conservación de nuestro patrimonio. Hay casos pues que son lamentables como el de Borja y el Lecceomo, pero bueno, en general la mujer tiene un papel importante en la conservación de nuestro patrimonio. Para la historia quedan otros hechos dramáticos, como los que ocurrieron a principios de siglos con las subracistas inglesas, que reivindicaban el papel de la mujer real a principios de siglo. En 1913, en la Sala de Arte, en la Galería de Arte de Manchester, acuchillaron 13 obras de los Pirrafalitas y una mujer que luego fue conocida como Meryl Ana Bajera, en marzo del 14, irrumpió en la Nacional Galería de Londres y hizo estos dramáticos daños a la Avenida del Espejo de Belanda. Incluso el museo estuvo tres meses cerrado para ver cómo se contenía esta ola de violencia. La participación también de la mujer en la reivindicación de la presencia de la mujer en el mundo de los museos, fue también en los años 80 bastante conocida por un grupo que se llamaban las Guerrilla Girls, que lo que hablaban aquí era pues de la diferente proporción que hay de mujeres que son partícipes de forma real como artistas o estando representadas en los museos. La participación de la mujer en la conservación del patrimonio cultural de forma arreglada cada vez es mayor. Especialmente en los estudios de restauración de bienes culturales y muebles, el porcentaje de las mujeres que estudian es absolutamente abrumador con respecto a los hombres. Sin embargo los organigramas empresariales suelen ser los hombres los que están en los puestos más altos, aunque esta tendencia cada vez va a menos, pero yo creo que gracias a Dios los puestos superiores se van copando por gente por méritos. Ya apenas tienen nada que ver si es hombre o mujer, sino que simplemente los méritos de cada persona hacen que subas o no en el organigrama. Es más, cuando tú te encuentras a un grupo de hombres y les preguntas ¿tú a qué te dedicas? y te dicen yo soy restaurador, se nos viene esta imagen en la cabeza. Sin embargo, si encuentras un grupo de mujeres y les dices ¿a qué te dedicas? y dices yo soy restauradora, se nos viene esta otra imagen. Claramente tenemos todavía esa diferenciación. Y bueno, pues una de estas mujeres pues soy yo. Comencé mi carrera profesional primero haciendo prácticas en distintos puntos de España, en Medina de Río Seco, en el Museo del Retablo de Burgos, en el Viso del Marqués, bueno y al fin, y subí a un andamio en Lanzarote arreglando unas pinturas de César Van Rieck. Aquí se me sentaba, que estoy retocando, sin embargo si me pongo de pie se ve que ya, bueno pues tengo una barriga bastante importante y entonces llegó el momento de asentarme porque ya esto de la vida caracol pues ya se tenía que pasar. Y me asenté a Madrid, en Madrid, colaborando con un taller que comparto con unas compañeras. Comparto con unas compañeras que como se ve en la fotografía, pues son todo mujeres. Como todas las personas que trabajan por libre, pues tienen sus ventajas porque puedes elegir horarios, eres tu propio jefe y se intenta conciliar la ansiada conciliación entre la vida familiar y laboral. Aunque hay veces, pues que no te queda más remedio que llevarte a los niños al trabajo. Y bueno, pues hay veces que los tienes que entretener e incluso hay veces que tienes que tirar de amigas para que los entretengan. En principio mi participación en estas jornadas se planteó como un taller, pero bueno, como bien ha comentado Bárbara, pues debido a las circunstancias estas del virus, pues no podemos interactuar, no podemos intercambiar material y ojalá en el futuro pues podamos hacer un taller. Yo aquí les voy a hablar de la labor que realiza un restaurador. El restaurador tiene la función de frenar en la medida de lo posible los deterioros que la obra ha sufrido y realizar tareas que ayuden a su correcta contemplación. La diferencia básica entre un taller privado y uno público, pues es el presupuesto. Muchas veces, bueno, nosotros trabajamos con instituciones, con galerías de arte, con casas de subasta, pero muchas veces nuestro cliente es el dueño de la pieza, es el dueño el que paga esta restauración. Y para él, a lo mejor no tiene mucho valor, o sea, la pieza que trae no tiene mucho valor económico, pero sí tiene un valor sentimental y personal para él. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando trae una obra es hacerla llegar. Hay veces que las obras nos llegan embaladas perfectamente en unas cajas que se hacen a medida por empresas especializadas y, bueno, pues estas cajas están hechas con unos materiales que amortiguan las vibraciones, están compuestas por unos materiales que son aptos para la conservación y son manejadas por personal especializado. Otras veces nos llegan cuadros enrollados. Aquí les quiero hacer un inciso. Si alguna vez tienen que desclavar un cuadro de un bastidor y trasladarlo enrollado, hay que hacerlo con la pintura, como es en estos dos casos, hacia afuera y sobre un soporte rígido para que las vibraciones y el propio peso de la obra no dañen lo menos posible. Hay veces también que aunque las piezas vienen montadas en el bastidor, se ve claramente en esta línea horizontal y vertical que en su momento la pieza esta ha sido doblada. Y, bueno, pues de igual manera que vienen las obras, se tienen que ir y una vez viene un cliente a recoger dos cuadros y aparece con un casco de moto. Y entonces yo le digo, pero tú no vienes a recoger las obras o solamente a ver cómo han quedado. Y dice, no, no, me las llevo. Y digo, bueno, pues por favor, cuando llegues a casa me pones aunque sea un WhatsApp y me dices que has llegado bien tú y las obras. Porque, claro, restaurarlas y que se vayan en moto, pues me quedé bastante sorprendida. Antes de acometer ninguna actuación, lo que hay que hacer son unos estudios previos. Podemos clasificar los estudios en histórico-artísticos en los que con el propio conocimiento del restaurador o a través de Internet podemos encajar la obra en un periodo, en una autoría, en un espacio geográfico y, bueno, pues evidentemente Internet ayuda mucho a esta labor. Por otra parte, también Internet nos ayuda cuando vienen obras, sobre todo las que son seriadas, cuando falta parte de una pieza, bueno, pues en la imagen de la izquierda se ve cómo llega la obra, que tiene la mano así la figura y aquí hay algo que se ha roto. ¿Qué es? Bueno, pues acudes a la página web de la marca, encuentras lo que es, que es un termómetro y, bueno, pues ya lo puedes reproducir siguiendo el modelo original. En otras ocasiones como esta, en la que, bueno, vemos que los daños son mayores, en la posición que tiene el golfista, el codo, tenemos parte, tenemos esta parte, que son trozos que han saltado, pero con Internet podemos encontrar imágenes por delante y por detrás que nos ayuden a recomponer exactamente cómo era la figura. Otro estudio es el iconográfico, en el que los elementos que están representados nos dicen, o con nuestra cultura, ¿qué interpretación tiene? Si vemos una mujer, un hombre, un niño pequeño y tres figuras con corona, todos identificamos esta imagen con los Reyes Magos. En este caso, la obra que llegó, pues era una obra que estaba bastante deteriorada, con una, aquí se ve, no sé si se ve bien en pantalla, pero se ve que la figura, la parte de la derecha y la parte dañada, la camisa es azul. Entonces yo, bueno, pues me pongo a limpiar y de repente noto que el hisopo, el hisopo es el algodón con el que se va limpiando, aparece azul. Y entonces cuando en el algodón que tú estás usando te llevas color, tienes que tener en cuenta que te estás llevando color. Y tienes que diferenciar si es pintura original o es repinte. Y efectivamente, en este caso, es repinte y apareció el azul que tapaba toda esta... Bueno, toda esta parte del pecho y aquí en el cinturón tapaba una pistola y lo que tapaba era que era un camisa negra con una insignia del fascismo italiano. Una vez que se hacen estos... Ah, bueno, y aquí es otro ejemplo, en el que cuando tú desenmarcas un cuadro, ahí dices que los cantos están pintados y no corresponde la pintura que aparece en el canto con lo que estás viendo. Se ve que el color del azul, hay un azul que nada, tiene que ver con el color del adverso. En fin, que ahí te da una serie de datos que dices que este cuadro ha tenido una vida que hay que estudiar. Luego se pueden llevar los cuadros al laboratorio en el que se estudian los materiales y su estado de conservación. Estos datos nos pueden dar información sobre técnicas de ejecución y sobre falsificación. Se pueden hacer primero en los estudios físicos, donde con diferentes tipos de luz, nosotros con nuestro ojo vemos lo que aquí aparece como el espectro de luz visible, pero en restauración se pueden utilizar los rayos X, los ultravioletas y los infrarrojos. La luz ultravioleta lo que hace es que llega a la superficie de la pieza, de la pintura, y rebota. No llega a traspasar la pintura, nuestro ojo traspasa el barniz, ve el color, la luz se refleja y es lo que vemos. Con la ultravioleta lo que hace la luz es que llega al barniz y rebota. Y entonces lo que nos da es la información de barnices y de repintes. En este caso vemos que con luz ultravioleta la superficie se ve azulada, se ve verdosa y las zonas oscuras corresponden a repintes. Aquí lo vemos en la zona del cuello. Aquí también en esta virgen se veía que la pintura está dañada, está traquelada y de repente vemos en esta parte con luz visible que el traquelado está tapado y con luz ultravioleta nos confirma que hay un repinte muy grande en el cuello y esas pequeñas montas que hay negras también son pequeños repintes. En este caso hay una nube oscura que corresponde a un repinte. Pasamos la ultravioleta y vemos que hay una línea horizontal que es un repinte o dos que bajan y luego en la parte de abajo se ve que la grieta continúa. Este es un caso en el que se ve que la capa de barniz es esta superficie verdosa y lo negro está encima del barniz. ¿Esto qué significa? ¿Que es una falsificación? No, lo que nos dan son datos. Todos estos estudios lo que nos dan son datos. Lo que esto indica es que está firmado después de barnizado. La luz infrarroja lo que hace es penetra la capa de barniz, penetra la capa pictórica, lleva a la capa de preparación y es lo que nosotros vemos. La capa de preparación es la capa normalmente blanca o con alguna tierra que da el pintor sobre la que va a pintar. Hay autores que se caracterizan por hacer dibujos preparatorios. Los dibujos preparatorios pueden ser de muy diversos tipos y cuando un museo estudia la técnica pictórica de un autor, si de repente puede haber un cuadro que puede ser suyo o no, para la autoría se estudia y si un autor tiene un dibujo preparatorio muy concreto y en esa obra no aparece, el autor parece que no es él. Los rayos X lo que hacen es, bueno, pues como cuando nosotros vamos al médico, los rayos nos atraviesan y llegan a una placa que está detrás de nosotros. En blanco se ven los huesos, se ven los elementos que son más densos. Pues en cuadros es lo mismo, se ven las tachuelas que son metálicas y se ven los pigmentos que pueden tener elementos de peso molecular muy alto, como puede ser el blanco de plomo. El blanco de plomo se refleja muy bien en las radiografías. Las radiografías nos pueden dar información sobre cambios de composición o lienzo reutilizados. Con luz visible vemos una cosa y con rayos X vemos otra completamente distinta. Luego pasamos a los análisis químicos, que van a determinarles cuáles son los componentes de las pinturas, de los barnices y nos ayudan a saber en qué grado de deterioro están. Cuando hablamos con el laboratorio, le mandamos una foto de la pieza y el laboratorio nos dice, quiero una micromuestra del amarillo, del rojo, del azul, del color que se considere. Bueno, pues con un bisturí cogemos una muestra muy pequeñita de ese color y la llevan al laboratorio. Lo primero que hace el laboratorio es hacer una sección transversal en la que vemos las distintas capas que tienen. En este caso hay dos capas de oro y eso nos indica que hay una repoliglomía y un redorado. Una vez que tenemos esta información, lo que hace el laboratorio es destruir la pieza y entonces al destruirla se ven qué elementos la componen. Bueno, pues por ejemplo, os he puesto un caso que es un rojo y al tener azufre y mercurio, el rojo se puede decir que es vermelho. Y sabiendo cuándo se utiliza este pigmento podemos clasificarlo dentro de una época. Al estudio llegan obras de todo tipo, en un grado de conservación mayor o menor. Llegan miniaturas o trabajamos con obras de gran formato. Como hablaba antes, el valor económico y el valor sentimental son dos valores que nos llegan a nosotros. Y entonces cuando el cliente llega se le oferta realizar toda esta serie de pruebas de las que he hablado y él es el cliente el que decide si las realiza o no. Que bueno, pues evidentemente estas pruebas tienen un coste. Entonces hay piezas que al cliente le puedes decir que claramente merece la pena que las lleve al laboratorio y les hagan análisis porque van a dar una información muy importante sobre la pieza o ahí habrá sin embargo que el cliente tiene esta pieza, le tiene a precio y bueno, lo que quiere es conservarla bien porque, bueno, pues quiere disfrutarla. Es suya, está en su casa la que disfruta y la quiere a lo mejor legar a sus herederos de la mejor manera posible. Una obra de arte se puede definir como una obra que un ser humano crea con su imaginación, con su sensibilidad, con su emocionalidad utilizando materiales físicos, materiales que encuentra a su alcance. Estos materiales, con el uso del tiempo, se degradan. En este caso es una pintura sobre piedra en la que el artista ha utilizado la beca que tiene la piedra para hacer el celaje, para imitar la roca donde está San Jerónimo y en el arte actual, aparte de los materiales que se encuentran en la naturaleza, se unen los sintéticos. Muchas veces los creadores contemporáneos utilizan materiales que a nivel de conservación nada tienen que ver con lo que estamos acostumbrados. Hay veces que los artistas incluyen elementos que saben que se van a degradar. En este caso son elementos vegetales y también incluye placas metálicas que el mismo autor con un soplete quema y degrada. Hay espárragos, espárragos verdes, están incluidos en esta obra. Hay veces que las técnicas no son las adecuadas. Hay cuadros que nos encontramos muy empastados que la desinidad que hay entre la capa pictórica y la preparación no es suficiente. La pintura se craquela y se puede caer. Y hay veces que es la misma técnica que utiliza la que se confunde si es que el autor ha querido hacer este aspecto degrada, de degradación o que este cuadro estaba en un segundo piso, hubo una inundación, cayó agua y este aspecto grisáceo que tiene no se sabe muy bien si es producto de la humedad o que es el mismo autor el que lo ha hecho. Entonces, bueno, pues hay que acudir a obras paralelas de este mismo autor para saber si realmente es un deseo del autor o es un deterioro. Los factores de deterioro que sufren las obras de arte los podemos clasificar dentro de naturales, en los que está la humedad. Los materiales, hay elementos que son, que tienen mucha eroscapicidad, o sea, que tienen mucha capacidad de absorber agua del ambiente y expulsarla, equilibran su humedad al ambiente en el que están y entonces al final las fibras se van degradando. Otro problema con la humedad son las manchas. Hay veces que en marquetería tenemos una placa de madera sobre la que hay un adhesivo y sobre la que hay unos trocitos de madera con las vetas en distinto sentido. Esto si se hinchan y se deshinchan al final puede provocar que se agriecen las maderas e incluso que salten, que se pierdan partes. O es muy común en tablets y en cartones los alaveamientos producidos por la humedad, que se produzcan grietas en la manera y que la pintura se termine saltando y en metales se producen oxidaciones. Otro factor de detenido es la luz, que daña mucho la celulosa, las obras gráficas, las que se tienen que preservar muy bien de la luz. En este caso se ve claramente que ha estado una parte protegida de la luz y otra no. Y aquí también quiero hacer un inciso. Estas manchas que aparecen aquí y arriba son manchas de celos. Por favor, no utilicen celos. Tengo una obra, se me ha roto, le pongo un celo, la apaño. No. A nivel conservación son terriblemente difíciles de eliminar y no llevan a ningún... O sea, no celo, no celo en obra de arte. Otro factor de detenido es la contaminación. Esta es la iglesia de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria, que es una iglesia marroca espectacular que está dentro de la ciudad. Y entonces, bueno, todas las iglesias, las velas y los humos que hay, hay muchísimo humo, pero si además está dentro de una ciudad, los coches provocan que apenas se vea la decoración y hasta que no sube a un andamio no se puede limpiar. Cuando una obra llega al estudio de las primeras cosas que se hacen son limpiar los reversos, que se aspiran ayudándonos con brochas suaves... ¿No lo habéis? No. No. Perdón, voy a parar. Ahora, llevo. Ahora, me ha pasado un montón. Ya, ya va. Ya va. Gracias. Estábamos hablando de la contaminación. Este es un caso de unas obras sobre papel de gran formato en la Escuela de Diplomáticos de Madrid, en los que se han limpiado con goma de borraco. Hay veces que con disolventes, aquí por ejemplo vemos cuando llegó la obra que llegó muy gris y al limpiarla surgen los matices de pinceladas tan sutiles y tan suaves que con todo el polvo que tenía no se veía. El efecto de la contaminación puede ser dramático a nivel de piedra porque si la contaminación tiene azufre, reacciona con la piedra y hay veces que se pierde. Y esto es irreversible. Muchas veces al descolgar una obra nos encontramos grandes acumulaciones de suciedad y esto ayuda al ataque de silófagos. Los ataques biológicos, todos conocemos a nuestra amiga la carcoma, que se come la celulosa de la madera, también ataca libros. E incluso al desmontar el bastidor de esta pieza, no solo se había comido la madera del bastidor, sino que se había comido la celulosa del lienzo. No sé si se ve muy bien, pero aquí hay unas manchas de humedad y luego aquí unas pequeñas manchas que son de óxido. Las tachuelas, que es una tontería, pero por favor, inmedecid en tachuelas inoxidables porque si no, pues la tela se termina oxidando. Hay veces que los daños de la carcoma son tan dramáticos que la pieza no se puede sostener, hay que llevarla en horizontal. Hay veces que los daños son más pequeños y en muebles, este es en el monasterio de la Vir, una mesa de altar que tenía bastante ataque de carcoma. No sé si se ven los agujeritos que hay, pero al desmontar el tablero, pues nos damos cuenta que es que está destruida. Entonces, a nivel muebles es muy importante tener un mantenimiento porque, claro, es que a nivel estructural se nos puede venir abajo. Otro ataque es el de las termitas, que además, hasta que no subes a un andamio, muchas veces no te das cuenta. Y entonces, esto también es el santelmo, desde abajo no se veía, pero al subir el andamio nos damos cuenta que la cabeza está completamente hueca. Los materiales que están deteriorados por la humedad y están a altas temperaturas son susceptibles de ser atacados también por organismos vivos como hongos y bacterias. Estas manchas, que difícil es esto, estas manchas de aquí son de foxing, que son unas manchitas marrones que aparecen en documento gráfico. Aquí vemos cómo estas manchas se van limpiando, esto es una mezcla de hongos, de suciedad, y este daño no solamente se produce en papel, sino que también se produce en pintura. Este es un caso de un cuadro que vino de Costa Rica, se metió en un contenedor y al llevar a España, pues apareció una mancha blanquecina que lo que eran es hongos. Otros factores de deterioro son los humanos, que bueno, pues por el propio uso de las obras, estos son unos reposabrazos dorados, que del roce se van deteriorando. También nos podemos encontrar obras que no sé si se puede apreciar, pero bueno, hay un círculo oscuro que lo que hacen es que solo producen las bebidas. Otro llamamiento, no poner bebidas sobre superficies barnizadas y menos calientes, porque se produce el pasmado del barniz, esos como velos blancos son pasmados, y hay que tener en cuenta que bueno, pues hay que poner un postavasito, una revistita y ya nos evitamos problemas. Otras veces son trabajos que por su delicadeza, como están ejecutados y son objetos de uso, pues se pueden romper o son muy delicados y al final se terminan rompiendo. Otros objetos son de naturaleza frágil, como pueden ser los cerámicos, en los que muchas veces pues hay platos que se rompen, se rompen con facilidad. Y aquí hago otro llamamiento. No intentar arreglos caseros. Para el restaurador, cuando viene una obra, o sea, tú tienes un cacharrito en tu casa, se te rompe, ah, yo soy apañado, se me dan las manualidades, le como un poco de loctite. No, por favor, para el restaurador es doble trabajo, porque hay que quitar la intervención que se ha hecho, porque al final nunca casen las piezas, si alguna vez lo habéis intentado y se os ha roto un cacharrito, intentas caer y la última no te cae, entonces, ah, y entonces es cuando llamas al restaurador. Bueno, pues aquí se ha intentado arreglar con silicona, la silicona tiene mucho volumen, ya los trocitos que vas haciendo cada vez se te van aumentando más y al final la última pieza es que de ninguna manera te cae. Bueno, pues da igual que se te caiga en la cocina, da igual, tú tienes que llevar al restaurador la obra como aparece aquí y barrer, todas las esquirlas, todos los trocitos, por muy pequeños que sean, a lo mejor nos vienen bien, se barren, nos traéis migas, no pasa nada, se trae tal cual y el restaurador decide qué hacer y qué adhesivos utilizar. Hay veces que las limpiezas son excesivas, este es un caso de unos paneles decorativos realizados con una técnica al agua y alguien le ha pasado un pañuelo, se ha llevado la pintura, ha corrido los pigmentos y, bueno, pues cuando los pigmentos se desplazan, ya están ahí, no puedes volver a colocar en su sitio. También hay veces que las decoraciones doradas son muy sensibles, productos de limpieza, frotamientos, no, hay que intentar simplemente con un plumero suave mantener las cosas limpias. Puede haber también manipulaciones inadecuadas, en las que, pues, cambiando un cuadro de sitio, lo rozas y puedes provocar craquelados. En este caso, además, coincidió justo con la firma y coincidió con la firma de un zóbelo, es una faena que se te rasgue un poco, aquí no llego a rasgarse, pero que justo la pintura se levante en la firma. Bueno, pues en este caso se pone en horizontal y se llama al profesional. Las telas se pueden deformar. Hay veces que por el propio peso de la tela, las tachuelas aquí no han aguantado, se han oxidado y por el propio peso la tela se ha rasgado. O hay casos en los que, bueno, pues el cuadro de mamá está bastante sucio, lo llevo a restaurar, lo meto en el maletero y me voy a la compra. Se me olvida y hago con la bolsa. ¡Ras! Entonces, llego al estudio no solo a limpiar, sino a limpiar y además arreglar este gran roto. Hay veces que es complicado manejar obras de gran formato, que se pueden resbalar, no hay que intentar, bueno, pues saber cuando mueves una obra, dónde va a ir antes de moverla, se pueden producir muchos daños. O hay veces que el cuadro es que están colgados de repente se caen, pues porque se dé la escarpia, la embrilla, lo que sea. Mucho cuidado también en saber qué obra tenemos, qué peso tiene y cómo está anclado a la pared. Hay veces que si le dejas cruzar el Atlántico a una figura con un adolescente, pues el adolescente está a otras cosas y entonces pues el alebrije ha sufrido un poquito en el viaje. Hay veces que obras como este mapa, que tiene un gran formato, bueno, pues aquí al manipularlo, pues evidentemente ha habido un accidente y se ha rasgado completamente. En fin, hay múltiples factores que pueden provocar deterioros. Esta virgen, la parte del pedestal faltaba, entonces no se podía poner de pie, bueno, pues se incluye una pieza de madera para que la obra se pueda sostener. Hay veces que por la curvatura de las piezas son inestables y se rompen y entonces aquí se ha optado por meter la virgen una vez arreglada en una hornacina que está bien protegida. Hay partes que son muy débiles como en este caso el cuello y las trenzas o hay piezas que por su enorme peso se rompen. En este caso es un jarrón pétreo que sufrió una grieta, la pieza que se había roto se saltó y cayó sobre el soporte que tenía. Bueno, pues en el estudio se desmonta, se limpia con resinas, se reconstruyen las partes que faltan y se entonan y ya se puede volver a colocar en su sitio. Otros efectos son el fuego que muchas veces en imágenes devocionales, pues la gente en su casa pone velas y el fuego puede dañar, como en este caso, la cruz, la madera. Hay veces que hay cuadros que están al lado de un incendio, un incendio doméstico y aparte de ese velo gris que tenía del hollín, pues aquí se ven salpicaduras del agua de la manguera del bombero. Y estos son los pasmados de los que hablaba antes. Hay veces que por el calor, cuando hay una obra cercana, lo que se produce es que el barniz se degrada. Como cuando un cristal de coche se rompe y que aparecen como una tela de araña, pues esto es lo mismo que sucede aquí. Hay veces que cuando hay un calor excesivo, el óleo es un aceite y entonces el aceite se calienta, se dilata, se producen estas ampollas que además al secarse se quedan muy duras y es muy complicado volver a sentar aquí la pintura. Hay veces que estas ampollas, por el tamaño que tienen o por la adhesión, se caen, se terminan perdiendo. Y aquí vemos claramente la forma de la llama que en un retablo había producido que la pintura se perdiese. Hay veces que en casa, pues también ponemos velas decorativas y bueno, pues hay accidentes, se queman y en este caso esta marquetería se puede sacar como asimétrico, se saca un molde, se le da la vuelta y se puede reintergar perfectamente la parte que falta en el daño que se ha creado. Otros deterioros son las inundaciones. En este caso es un coleccionista de piezas de taladera que tenía en un sótano un montón de jarrones. En unas inundaciones ese sótano se llenó de agua, estuvo varios días las piezas flotando, luego lentamente al pasar el agua se fueron depositando en el suelo. Pero intervenciones antiguas, como en este caso, que son de escayola, pues claro, se quedan absolutamente destruidas. Hay veces que en sótanos, en trasteros, dejamos piezas y al cabo de un tiempo pues vamos a por ellas y nos encontramos que ha habido una inundación. En este caso, por ejemplo, toda esta parte de abajo se ha degradado muchísimo, pero si se fijan, la parte del dragón tiene unas pérdidas que al tener original a un lado y a otro se puede reintegrar haciendo la figura, pero la parte más dañada lo único que quedaba era una cabeza y la parte de abajo de una vestimenta. Entonces, con una tinta que imita los tonos que hay, se entona los colores y ya no nos llama la atención. Este también es del mismo caso, del mismo trastero y pues aquí ha habido daños en un lateral y en la parte de abajo. Esta es una tela pegada a una madera y policromado. ¿Qué pasa con esto? Que la madera se hincha, la tela se hincha y al soltar el agua la pintura ha saltado. En este caso también quiero apreciar que hay una serie de círculos que a mí me extrañaban porque no tenía sentido, parecía un cincelado, pero no tenía sentido que solamente en una parte de la obra el autor hubiese cincelado. Y entonces luego me di cuenta que es que son marcas del papel burbuja que con la humedad al secar por la presión se habían marcado. Y aquí hago otro llamamiento práctico. El papel burbuja con la burbuja hacia afuera, siempre hacia afuera. Hay veces que se rompe una cañería y bueno, pues por la pared cae agua y estos churretones blancos que aparecen son producto de esta rotura. Otras derraciones son manchas que pueden ser pues por accidentes que el mismo escribano pues le haya caído la tinta. Aquí quería hacer un comentario que es muy curioso porque hay un tipo de tintas que se ha utilizado pues prácticamente hasta principios del siglo XX que son las tintas ferrogálicas. Estas tintas en su composición lo que hacen es que se autodegradan y entonces con el papel lo dañan y entonces se crea una reacción química que el papel da y que se va autodestruyendo. Y entonces hay veces que vemos un documento donde está la tinta pero por dentro está la línea por donde ha pasado la letra, está que no existe, que la celulosa ha desaparecido. Hay veces también pues que pintamos una habitación y nos olvidamos o pasamos de proteger los cuadros que tenemos y se pueden producir salpicaduras, unas oscuras, otras blancas. O que tenemos un jarróncito al lado de un cuadro y entonces utilizamos un paño, un producto de limpieza, un aerosol, echamos un flixflux para limpiar y caen gotas en este detalle de un producto de limpieza que ha producido estas manchas. O incluso que celebramos, celebramos, abrimos una botella de champán y el champán salta. Los deterioros que hemos visto hasta ahora se pueden clasificar de negligentes pero hay otros deterioros que se pueden enmarcar claramente en el vandalismo donde aquí hay un daño evidente a una zona muy concreta. Esto no es una cosa natural que ha pasado, esto es alguien que ha raspado la pintura de los ojos o por lo que sea pues alguien ha acuchillado este cuadro. Bien, una vez completados los estudios previos se proponen dos tipos de tratamientos que vienen determinados por la naturaleza de la pieza, por el tiempo que se dispone para intervenir y por supuesto por el presupuesto. Entonces se propone una conservación en la que esta es otra de las piezas del coleccionista que hemos hablado antes, que bueno pues la pintura de la restauración antigua ha saltado y los adhesivos con los que estaban pegadas las distintas partes se han derramado. Bueno pues lo que hacemos es desmontar las piezas, se limpian, se vuelven a pegar y se pone una, se empasta con un tono que imita un poco el color del conjunto y bueno pues la obra está perfectamente conservada. O hay veces que por la calidad de la pieza o por deseo del cliente lo que quieres es una restauración. En una restauración aparte de lo que hemos hablado de todas estas tareas que se hacen, lo que se hace es que si faltan piezas como pueden ser los dedos se reconstruyan, si falta color se entona, se quitan los adhesivos en los pies. Estos adhesivos tan amarillentos se elimina el adhesivo antiguo, aquí bueno se ve una flor, una rosa, pues abajo se ven dos, arriba es que faltaba una, bueno pues al tener el modelo se pueden reproducir, en la otra flor faltaba un pétalo que se reproduce y entonces ya bueno pues la obra queda absolutamente restaurada correctamente. A continuación voy a poner ejemplos de obras que han llegado al estudio que han sido manipuladas por manos inexpertas. Y vuelvo a repetir, es para el restaurador un trabajo doble porque hay que despegar los trozos que están mal pegados, todos los adhesivos que se venden en comerciales amarillean, las pinturas se degradan y entonces el restaurador es el que sabe que materiales utilizar. Este es un ejemplo de una pieza muy inestable porque es una figura que pesa bastante, pero es de porcelana, pero solamente tiene tres puntos de apoyo, se cae, se parte el cuello, una patita, el radito y bueno pues lo apaña. Si se fijan hay un escalón en la primera imagen donde la pieza no ha encajado perfectamente, va, ya está apañada, la pongo, pum, se vuelve a caer y entonces ya se rompe mucho más. El restaurador lo que tiene que hacer es despegar las piezas, limpiarlas y pegarlas con adhesivos adecuados y pintarlas. También hay que tener en cuenta que necesitamos educar nuestro ojo, los materiales se degradan y no pasa nada, la pintura se craquela, es que está pintada, pues ha pasado el tiempo, no pasa nada. Pues aquí en los objetos cerámicos pasa lo mismo, este esmaltado, está oscurecido porque bueno, pues se ha degradado, pero al cliente no le gusta, lo pinta en blanco y para que no se quede así el blanco tan feo, le pone esos dibujitos de azul y bueno pues la verdad es que es un poco chapuza y lo que hace el restaurador es quitar esta intervención, limpiarlo bien y bueno, no pasa nada. Que hay una mancha en una parte de la pieza, no pasa nada, es la vida, es la vida de las sobras. Hay veces que nos encontramos casos increíbles como es esta superposición de cinco parches, uno encima de otro, nunca entendí porque había toda esta sucesión de parches, este cuadro se cae toda la parte de arriba, se raspa y en estas intervenciones lo que hay que hacer es pegar una tela al original, lo que se llama el reencelado. Pegamos una tela al lado del original, se estabiliza la pieza y se vuelve a clavar en el bastidor. Hay veces que supongo que con la mejor de las intenciones pues se echa mano de los materiales que tenemos, los trozos de tela, lacre, apañamos el roto pero al cabo del tiempo, bueno, pues las consecuencias son bastante dramáticas. Otras veces, pues no se sabe muy bien si por presupuesto o por lo que sea por el tiempo, esta marquetería se ha degradado y en vez de hacer el tratamiento que hemos visto que se hacía en el caso anterior, bueno, pues simplemente se pone una chapa. Hay veces que al cliente les damos sorpresas, entonces hay veces que al descolgar un cuadro los encontramos con reversos pintados como son estos dos casos que he traído o cuadros que se compran en su pasta y al quitar el papel este que tenía, pues aparece que el reverso también está pintado. En este caso nos encontramos un cuadro que venía con un bastidor con bastante carcoma pero nos fijamos y hay dos telas y estas dos telas no están pegadas, o sea que esto no tiene pinta de que sea un rentelado. Pues al desclavar la pintura nos damos cuenta que son dos cuadros, uno sobre otro, entonces habían claveteado un cuadro encima de otro. Así que el cliente en vez de tener el dilema de antes de cuál de los dos lados expongo, aquí se llevó dos bastidores con dos cuadros cuando trajo uno. Hay veces que son las limpiezas las que nos dan sorpresa, este es un detalle en el que en el original se veía el suelo y cuando me pongo a limpiar veo que se va el color también. Y esto es un repinte que en una intervención anterior, ahí había un dato, se han excedido a la limpieza y el restaurador anterior pues en vez de reconstruirlo pues pone un repinte de suelo y se olvida. Pero en esta intervención, bueno pues lo que se hace es que con lo que queda de original, con unos materiales distintos a los originales y reversibles, el restaurador pone color para volver a dar la entidad a la pieza que estaba perdida. O hay veces que en las limpiezas al quitar los repintes aparecen datos que pueden ser interesantes, como pueden ser números de inventario o grafías, aquí aparecen un 107 y una P. De los tratamientos más espectaculares que se pueden realizar en restauración son las limpiezas. En obra gráfica, este grabado simplemente está limpio, se aprecia abajo el depósito donde lleva el agua con el que se ha limpiado, ese agua amarillenta es simplemente agua. Se ha limpiado el grabado con agua y vemos la diferencia del proceso de limpieza. Los cielos vuelven a ser azules, los paños vuelven a ser blancos y las carnaciones tener matices o los colores vuelven a tener la intensidad y la saturación originales. En este caso, el cliente llegó con una pieza que había hecho en la frente de la Virgen, una pequeña limpieza, yo creo que la hizo él, y entonces dijo, va, pues como está roto, le doy una limpiecita, arreglo el roto y no se aprecia, pero en la cara de la Virgen faltó un trozo de tela. Bueno, pues se le hicieron, como se ve en la imagen de abajo, tres cartas de limpieza, una en la frente del niño y en el marco, y se vio que había oro fino y un marmelizado que era muy bonito. Entonces, bueno, pues se habla con el cliente y dice, yo creo que merece la pena una intervención importante porque te vas a llevar una pieza que no tiene que ver con la que has traído. La limpieza también es uno de los aspectos más delicados de la restauración. Hay que saber qué disolventes utilizar, en qué proporciones, porque si no sabemos utilizarlos, los tratamientos pueden ser irreversibles. Siempre hay que dejar las piezas en manos de profesionales. Si nos llevamos pinturas, lo que nosotros denominamos que la pintura está barbida, está como borrada. Hay que acudir a un profesional que nos dio su opinión, nos dio un presupuesto. Y luego aquí es uno de los objetos más, una de las técnicas más delicadas que hay, que son las corlas. En figuras que están doradas, es muy común el estofado y la corla. La corla son resinas. Si nosotros lo que queremos es eliminar una resina y utilizamos un disolvente para llevarnos un barniz oscurecido, si no sabemos qué utilizar, al quitar la resina nos podemos llevar la corla. Y eso, pues hay que dejarlo en manos de expertos porque si no, eso, destruimos la corla antigua. También el profesional nos puede aconsejar sobre acabados, como puede ser el último proceso, que es la reintegración cromática, en el que la figura del centro está preparada para del color. Bueno, pues simplemente se puede dar una tinta neutra, se puede reintegrar con puntos, con puntillismo, con rayas, que es el regatino, o imitativo, en el que no se diferencia de la parte que está perdida de la original. También podemos hacer tratamientos de conservación. Esta tela está muy degradada y simplemente no se pega, como he hablado antes del reencelado, se clava una tela nueva al bastidor y se coloca la original y le da estabilidad. O este caso, que la pintura está recortada, solamente el borde original es el de arriba y lo que se hace es, se pone, como en la imagen de las tachuelas se ve, un borde pegado y lo que se dobla y se clavetea sobre el bastidor es el borde que nosotros hemos metido. Quería hacer un inciso también sobre la conservación preventiva, porque de nada vale la mejor de las restauraciones si luego no mantenemos las piezas, pero bueno, eso sería otro tema muy amplio. Y el tema de las exposiciones. No a los engarzados metálicos. No utilizar nunca engarzados de este tipo porque producen presiones, pueden producir oxidaciones, pueden producir que las piezas se rasguen y se pierdan partes. También es muy importante el tema de las traseras. En documento gráfico, esta obra llegó al estudio y la trasera que tenía era de madera. La acidez de la madera ha provocado que incluso en la trasera se noten las vetas de la madera, cómo se han marcado y cómo esta obra luego ya está con una trasera adecuada, con los materiales de conservación que la van a preservar. Montajes inadecuados, como puede ser este, que por el tamaño que tiene, pues ha provocado que primero esos celos están tapando original y se deformen. Y bueno, pues hay casos, el cristal museo es un cristal muy caro, pero hombre, tras la obra a restaurar, los cielos vuelven a ser azules, las partes que faltan vuelven a estar reintegradas. Bueno, pues invierte un poco, compra un cristal museo y vas a disfrutar de tu obra mucho más. Y por último, el tema de la iluminación. Esta es una pieza de retablo que se compró en subasta y el particular lo coloca en su casa sobre un soporte metálico adecuado al peso que tenía y con una iluminación que va a darle la importancia que tiene la figura. En esta trayectoria siempre he sido apoyada por mis compañeras, a las cuales quiero dar las gracias. Hemos pasado muchas horas trabajando juntas, muchas horas, muchas veces en posiciones muy incómodas, pero realmente pues somos un equipo de mujeres estupendas. Muchas gracias.